Muy buenas a todos, soy Stendhaler y yo os traigo partida de baja confirmada en el mapa de Raid Ahí esa entonación en inglés, aquí ya empieza a haber un nivel, ahí pensando en el examen de inglés, claro Ya que estoy de examen voy practicando mi acento, pero nada chicos, bueno, dejamos la coña y vamos a hablar de lo que realmente os interesa Yo creo que os interesa bastante saber que mañana por la noche jugaré un par o tres de horas, aún no sé la hora definitiva exacta Ya os lo diré mañana si puedo, como veis aquí por curiosidad y ahora sigo, todo el mundo se había ido y decía, ya nos quedamos sin partida Diez segundos, pero de repente se une gente y digo, bueno va, pues aún podemos seguir Y suerte que siguió y me pude sacar una buena partida, no es nada del otro mundo, pero bueno, es una buena partida Y nada chicos, pues seguimos con lo que os quería contar, que es, aparte de los exámenes, pues en esta partida uso un montón el AGR Uso un montón el AGR, ¿por qué? Porque el AGR, no sé, vi un comentario cuando subí el vídeo de las estadísticas Que me decíais, tío, casi no te has sacado AGR, no sé qué Y yo pensé, hostia, el AGR es verdad, casi no lo he usado y siempre veo gente que mata un montón con el AGR La cuestión, me lo pongo yo y no mata nada, pero eso es otro tema Entonces lo que hice es ponerme, no sé si fue esa tarde, me lo saqué unas nueve veces en un par de horas Y dije, bueno, ahora ya no podrán decir que ya no tengo AGR sacados Y bueno, pues eso, es una curiosidad, no sé Pero bueno, me puse a sacarlos y me saqué esta partida, por ejemplo, en la que me saco tres AGR, creo Tres o tres, tres si no me equivoco y no lo tengo mal apuntado cuando apunté el nombre de la partida Siempre hago, el nombre apunté, tres AGRs y voy haciendo así con las partidas para tener una referencia de que subiros Y como ayer había subido el rebota rebota, pues digo, pues hoy les subo lo del AGR que estuvo bastante chulo la partida Y me veis aquí con la máquina de guerra que siempre me gusta tocar un poco los huevos, ¿no? Que es bastante divertido, pero bueno, sigamos con el de Mario Pues eso, que mañana jugaré, no sé a qué hora y espero que estéis todos Supongo que serás, bueno, seguro que es por la noche, por la tarde también jugaré un ratito seguramente Por la tarde no os puedo confirmar la hora, para nada Por la noche os puedo decir sobre las once o doce estaré conectado hasta las dos, tres, hora española Como siempre, y bueno, pues espero que estéis todos los que podáis y los que no podáis estar Pues no os preocupéis que habrá muchísimas más oportunidades para jugar todos juntos y disfrutar de este juego Porque si estoy jugando solo casi no se disfruta nada Que si no estás hablando con amigos o lo que sea, se hace bastante durillo Pero bueno, de todas formas En esta partida veis que llevo la máquina de guerra, el AGR y el Vsat El Vsat, la verdad, es que me tiene loco O sea, es que es increíble esta racha Me encanta, me ha encantado Desde, bueno, me decepciona un poco el UAV avanzado del Model Warfare 3 Pero es que la verdad, el Blackbird y el Vsat, o sea, son brutales Son brutales, o sea, es una locura usar esta racha Es que te permite sacarte todo lo que quieras Es que los tienes controladísimos Puedes hacer con ellos lo que quieras Y creo que es en esta partida En la cual consigo encadenar, gracias al Vsat, la otra racha No se, es como un poco decir, wow, madre mía, no, o sea Todas las funciones, veis aquí Si no me hubiese lanzado encima, me hubiesen matado Pero no, espero aquí, mato a este Aparece este, cojo la chapa y cojo la otra chapa Mira, y me voy Me voy tan tranquilo Ya me he sacado el segundo AGR ¿Qué es esto lo que quiero decir? El Vsat te permite una versatilidad Y una facilidad para sacarte las rachas Impresionante, una vez tienes el Vsat Ya está hecho, prácticamente Y no se, veis, ahí está controlado Sé que va a venir uno por aquí Ya le estoy disparando antes de que salga No se, todo muy controlado Me gusta muchísimo esta racha Y yo creo que para mí es imprescindible Si te quieres hacer una partida Con mínimo de notable Por así decirlo Una partida de 7-8, no se 7-8 en cuanto a valoración general No hablo de bajar muertes Pues si no vamos mal Pero es eso, básicamente Y mañana tengo la intención De subir una nueva serie de Beauty Black Ops Que, bueno, de Black Ops 2, evidentemente Que la delante, bueno, aquí veis la mala azul que tengo Pero bueno, de todas formas O sea, no sé Creo que dije en el rebota rebota Que subiría una nueva serie Y bueno, si no lo dije Pues lo digo ahora La subiré Y la verdad es que me encantó Me encantó la idea de Que se me ocurrió Estando en filosofía ahí en la clase Y dije, oh, buenísima idea No sé qué Y me puse a gritar como un loco Y tal Porque me miraba raro No sé qué Y yo, bueno, es que tengo una idea Y bueno, pues voy a llevarla a cabo A ver qué tal sale Y creo que puede ser Bastante divertido Y bastante ahí Vengativo O cosas de estas Ya veréis Estará muy chulo Será muy épica Y espero que os guste a todos Porque me va a costar Bueno Me va a costar también Echarle imaginación Cuando invente las historias Que puede estar chulísimo Pero bueno Seguimos con la partida Como veis aquí Ya el AGR está haciendo de las suyas Yo ya lo voy haciendo Veis que me estoy sacando Ya la hecha otra vez Baja con firmada Baja con AGR Simplemente no tienes que hacer nada Si es que te lo han hecho Lo veis aquí Me la saco Me saco Me saco el AGR Y como veis El tercer AGR Si no me he descontado Si me he descontado Pues ya Pues ya es fácil De lo mirar Pero como os decía Es que es esto Básicamente Veis aquí Otra vez Es una partida Bastante completa No es nada abultado En resultado Pero si que es un trabajo En equipo Porque como veis Es un 80-15 Vamos ahora mismo Es estas partidas Que me gustan Porque realmente Trabajas con el equipo Llevo rachas Para ayudar al equipo No para matar Llevo más Así que Claro Imaginaos que como Racha mayor Mayor Llevo el UBSAT Entonces Esto De alguna manera Muestra que Quiero jugar para el equipo Y me gusta jugar Para el equipo Y recibir tantas asistencias Me gusta Hasta un punto Evidentemente Pero Me gusta jugar así Me gusta Me gusta muchísimo Y bueno chicos Pues esto ya se está acabando Mañana ya Vendrá un super episodio Espero que esté Super divertido De esta nueva serie Evidentemente El road to goal De las caraches Ya está llegando A las últimas Porque me he puesto Las pilas Y he matado muchísimo O sea En todas las partidas Si vais contando las bajas He matado una burrada Y creo que ya estoy En los desafíos finales O me quedan un par de cabezas Para llegar Así que Ya se está a punto De acabar El road to goal Y ya me diréis Que queréis más O si queréis Que siga subiendo La nueva Bueno Ahí veis Me he sacado otro AGR Aún no lo había tirado Bueno Ahora mismo No sé Ahora estoy desconcertado Me acaba de salir Aquí un avisito En la pantalla Pero nada Como tengo silenciado No lo habéis escuchado Pero bueno Espero que os haya gustado Darle a like Dejadme en los comentarios Que pensáis que será La nueva serie Yo creo que será divertidísimo Es de un modo Mudo de juego Y va a tener algo Bastante especial Así que Ya veréis Ya veréis Bueno Pues nada chicos Gracias por todo el apoyo Y vamos a por los exámenes Más mañana Un saludo Y hasta la próxima Chao